No creo en el arte, solamente por el arte. Creo en el arte como un medio para expresar emociones y sentimientos en las personas. Cita Pedro Almodóvar. Ay, Pedro, me encanta. Esperabas en Pedro Almodóvar, Francisca. Me encanta iniciar así. ¿Qué es para ti el arte? Para mí el arte significa pasión. Esos últimos años, esos últimos dos años, literalmente ha sido no parar de trabajar. Cosa que amo, pero también cansa y es algo que se tiene que hablar. Yo creo que a la gente siempre le gusta pintar las cosas como estoy feliz y no, o sea, yo también he pasado por momentos y es parte de la vida, ¿no? Pero también me hace darme cuenta, a pesar del cansancio y de lo agotador que es esta carrera mentalmente, me ayuda a darme cuenta de lo mucho que amo actuar. Mi única diversión era, aparte de ir a comer helados los fines de semana, era ver la televisión todos los días. Y mi mamá puso el canal 4 que se transmitía por Bolivia, sorprendentemente, y comencé a ver Al Fondo y Sitio. Cuando comencé a ver Al Fondo y Sitio, yo dije como, ¿qué es esto? Son cámaras escondidas, pensé yo. No, que eran personas viviendo algo real, pero que no sabían que estaban siendo grabadas, porque yo solamente había visto Mickey Mouse. Entonces yo no sabía lo que eran dos seres humanos como actuando. Eso no entraba en mi cabeza. ¿Qué es lo que se llama? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa. Soy Julio César Luna y el día de hoy estoy contento. Nos acompaña una talentosa y joven actriz, es cantante también y muchas cosas más. Francisca Aronson, bienvenida a La Conversa. Hola. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ti por la invitación a charlar, que tengo muchas ganas. Feliz, feliz de tenerte. Gracias. Hay unas palabras de un director y son las siguientes. Él dice, no creo en el arte solamente por el arte. Creo en el arte como un medio para expresar emociones y sentimientos en las personas. Cita Pedro Almodóvar. Ay, Pedro. Esperados en Pedro Almodóvar, Francisca. Me encanta iniciar así. ¿Qué es para ti el arte? Para mí el arte, que es algo muy extenso, porque ya no es solamente la actuación, que es lo que me dedico, ni el canto, sino puede ser también la pintura, el baile, todo, significa pasión. Creo que pasión. Pero claro, es que es bien compleja. Es bien compleja esa pregunta, porque realmente no hay creo que una respuesta definida a decir exactamente lo que es el arte, pero es como una dosis de enamoramiento hacia lo que es el arte. No sé si me dejo explicar, o sea, es como vive siempre con esa sensación como de enamorada, de grabar proyectos, del proceso, de cantar, de crear, creo que de la creación en sí. Y podríamos decir que está sostenido de la palabra pasión, entonces. Totalmente. Igual yo creo que cualquier persona que no se dedique exactamente al arte y sea futbolista, o sea, trabaja en una empresa o en lo que sea, deberías tener también esa pasión. Y con amor, ¿no? Y con pasión. Sí, porque si no lo tienes, no hay que replantearse las cosas, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo entonces? Dime, Francisca, ¿qué recuerdos vívidos tienes de tu niñez, de tu infancia? Si hablamos un poco de esa etapa, ¿qué recuerdos tienes? Tengo varios. Tengo, no sé, como que se vienen a mi mente momentos cuando yo tenía entre, que será cuatro a seis años, donde yo estaba en España viviendo, que fueron los primeros años de mi vida donde estuve ahí residiendo con mi familia, en Madrid, y en el parque, con mis amigas, en los columpios, almorzando generalmente garbanzos, con sopa de letras, o gazpacho, comiendo mucha sandía. Ahí vienen unos helados que eran como de colores, muy coloridos, que me encantaba comer. Uy, tengo un montón de recuerdos. No sé, como escarbando escarabajos, poniéndolos en, no, tengo demasiadas cosas. Cuando hablás de las amistades, ¿tienes amistades que hasta ahora perduran? Sí, desde que yo conocí, tengo como dos mejores amigas que viven súper cerca a mi casa, en Madrid, y esas son las que yo conocí desde que tenía dos años, y las mantengo hasta ahora. Entonces, eso es súper lindo, ¿no? Mantener esas amistades que te han, te están viendo crecer, y tú a ellas. Ok, pero tú estuviste en Suecia hasta los ocho años, ¿verdad? ¿Naciste ahí? Eh, nací en Suecia, pero a los dos meses de nacida, yo me mudé a España con mi familia. Y yo no volví a vivir en Suecia hasta como los seis años. De los seis a siete, viví como unos ocho meses, un año, con mis abuelos netamente, mientras mis papás con mi hermano vinieron a Perú a ver cosas de casa, de trámites. Y luego de esa etapa en Suecia, yo me mudé con mi familia a Bolivia. Estuvimos viviendo en la selva de Bolivia, frontera con Brasil, en Riberalta, y nos quedamos como un año. Luego nos mudamos para Perú. Y después de Perú hemos como hecho saltos de un par de meses a otros países, pero siempre este fue como que nuestra base durante los próximos años, ¿no? Y luego ya nos mudamos otra vez. Otra vez para España, ¿ves? Ahora estamos en España. Donde están viviendo. ¿Nos hablas un poco de tus padres? ¿Cómo han influenciado ellos en tu carrera artística? Uy, muchísimo. Y yo creo que no solamente mis padres, o sea, han influenciado en el sentido de me han apoyado en lo que es mi carrera. Más ellos no me han llevado a ser actriz porque realmente si caemos en ese punto, ellos no querían que yo sea actriz por las dificultades que es ser un actor-actriz y a los riesgos que te puedes como presentar, ¿no? Entonces, ellos como que les duró como eso de, pero hija de tus estudios, en plan yo tenía que siete años, ¿no? Pero me decían, ay Fran, pero ¿no te gustará otra cosa? Y así yo, no, quiero aprender teatro. Pero sí han sido parte fundamental en todo lo que estoy logrando y lo que seguiré logrando porque ellos, pucha, o sea, si tienes a tu familia apoyándote, ¿qué más puedo pedir en la vida, no? ¿Y tienes ese recuerdo de cuándo es que tú descubres más o menos esta vida artística? ¿Cómo la descubres? Sí, lo tengo súper presente. Eso fue con siete años. Si quieres tomar, si quieres tomar. Sí, 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 estoy diciendo que se enfríe mi cafecito. Fue cuando me fui a vivir a Bolivia. Riberalta es una zona muy, muy pobre de Bolivia y entonces no hay centros comerciales, no hay nada, no hay ningún como, nada que puedas hacer como para ir al cine o ni siquiera hay carros, con eso te digo. O sea, solamente existen las motos lineales y un mercado y el puerto para llevarte a, cruzando el charco a Brasil. Sí. Entonces yo vivía con tarándulas, con alacranes, con cocodrilos porque había por las calles y esa fue mi etapa más humilde, digamos, porque pude experimentar un montón de cosas, pero también me aburría mucho como niña, ¿no? Pasar de vivir en una de las capitales más como, o sea, conocidas y avanzadas como Madrid. O sea, fue un choque grande, pero aprendí, pero me adapté súper bien. Y mi única diversión era, aparte de ir a comer helados los fines de semana, era ver la televisión todos los días. Y mi mamá puso el canal 4 que se transmitía por Bolivia, sorprendentemente, y comencé a ver Al Fondo y Sitio. Cuando comencé a ver Al Fondo y Sitio yo dije como, ¿qué es esto? Es un cámaras escondidas, pensé yo, que eran personas viviendo algo real, pero que no sabían que estaban siendo grabadas porque yo solamente había visto Mickey Mouse. Entonces yo no sabía lo que eran dos seres humanos como actuando, eso no entraba en mi cabeza. Entonces cuando yo pregunto y me comenta mi madre lo que es, automáticamente me intereso por eso, ¿no? Me engancho como curioseando y así. Cuando ya me mudo para Perú con mi familia, es cuando mis papás me dicen, ¿y qué quieres hacer en vacaciones? Y yo, ¿teatro? A ver, probar. Taller. Taller. Y ellos, y mi mamá no quería. Sí. Dijo, ay, Fran, pero no. Y mi papá dijo, déjala, déjala que se divierta, ¿no? Claro, por supuesto. Y mira, si es que hablamos de estas primeras etapas en el terreno de la actuación, yo leyendo sobre ti en tus entrevistas, tantas entrevistas que has tenido, cuentas mucho sobre el tema de los castings, por ejemplo. Sí. Castings para papeles donde no sabes si te van a dar el papel o no. ¿Recuerdas el primer casting? Sí, me acuerdo. Y fue un casting muy especial para mí porque recuerdo que mi primer casting no fue en sí para una novela ni nada, fue sino para un programa que era muy famoso en su momento que es Pequeños Gigantes. Yo me moría de ganas por entrar ahí y ser de los participantes, el niñito, niñita que estaba ahí haciendo el show. Yo hice casting para eso. Estuvimos ahí como un día completo. Y lo peor o mejor es que yo llegué a la recta final. O sea, me querían. ¿Qué pasaba? Cumplía ocho años en dos semanas y el programa dijo uy, vamos a preguntar si es posible hacerte pasar el casting con esa condición de la edad. Yo decía ay no, como que ya no va a salir y efectivamente no salió y se quedó un compañero que tenía seis años. O sea, que era perfecto para la edad de lo que necesitaba. Calzaba perfectamente para eso. Sí, pero yo no. Pero me querían y me lo dijeron. Pero al final no se pudo y recuerdo estar llorando en Santa Beatriz, donde queda el canal 4, en la esquina con mi mamá y yo así. Mi mamá y súper dramática yo. Pero fue un casting bien bonito, pero fue bastante traumático para esa edad. Pero recuerdo que pasé página como a los dos días y dije bueno, sigamos. Y comencé a hacer casting después ya para una novela que fue del barrio Producciones para Amor de Madre. Y de ahí me fueron llamando de las otras productoras. Y de ahí se fueron dando, se fueron suscitando todos los. Sí, y mira, por Amor de Madre que fue mi primera experiencia como bolo. O sea, hice como cinco días de grabación. Hice de la hija de Vanessa Saba y de Salvador del Solar. Vanessa cuando me conoció en Amor de Madre dijo ella es Margarita. Entonces por eso surge Margarita. Y después de por eso surgió el fondo del sitio y venme la quinceañera y comenzaron a surgir los proyectos. Entonces todo pasa por algo, siempre digo, ¿no? Y cuando hablamos de compañeros de trabajo o actores como los que estás mencionando, referentes que tuviste en algún momento de actuación. O sea, ¿peruanos y peruanas? Sí, o internacionales, algún referente que tengas. Ay, me gusta mucho Alicia Vikander. Me gusta mucho mi tía también, que me enteré a los como nueve años que era actriz, no sabía yo. Alicia Vikander me gusta mucho porque aparte fue vecina mía en Suecia. Y ella, bueno, estuvo una chica danesa, fue ganadora del Oscar como mejor actriz secundaria y eso a mí me explotó la cabeza. Comencé como a ser muy fan. Entonces ella me encanta y aparte va muy ligada también a lo que es ONGs y ayuda humanitaria. Y yo eso dije, ese también es como uno de mis fuertes. Entonces me encanta apoyarme en lo que puedo, me encanta transmitir mensajes donde pueda concientizar a la gente y puedan reflexionar. Por eso es que trabajo de la mano con UNICEF aquí en Perú. Y eres embajadora de UNICEF desde el año 2000. 2019. 18, ¿19? 18, ¿18 será? Sí, ya llevo varios años, ¿ah? Sí, sí, tienes razón, 2018. ¿Qué tal es la experiencia de ser embajadora de UNICEF? Tienes mucha responsabilidad. Yo estaba muy emocionada y lo sigo estando. Creo que es un puesto... No, me encanta, me encanta, me encanta, está rico. Para que no se te vaya a enfriar lo digo yo. No, ya está en su punto, nada más que como me estoy hablando. Pero, pero... Yo pensando en que disfrutes también tú. No, me encanta, lo estoy disfrutando, me encanta. El olor, el olor, está riquísimo. Pero sí recuerdo sentirme muy nerviosa, ¿no? Porque tuve que dar como un discurso al frente de toda la prensa y al frente de todos los directivos de UNICEF. Y había venido uno de España. Yo estaba de qué así con mi papel y estaba súper nerviosa. Pero lo hice. Y más que lo que sea ser embajador, sino lo que logro siendo embajadora de UNICEF, que es concientizar a los jóvenes, niños y niñas y a los padres, es creo que un regalo bien grande. Porque veo las caras de las personas comprender, reflexionar, pensar. Y eso me hace estar feliz porque veo que de alguna u otra forma lo que he estado construyendo desde niña también da frutos a mejorar la sociedad o tratar de hacer pensar a la gente también, ¿no? Pero mira, cuando tú mencionas esto del regalo, pero por supuesto, o sea, ¿qué regalo poder ser ese puente de comunicación y transmitir mensajes de los que podrías, ¿no? Mensajes positivos. Para la gente que nos está escuchando ahorita, nos está mirando, ¿qué consejo le darías o qué recomendación a algunas personas que quieran seguir, por ejemplo, la carrera artística, que quieran ser actrices, que quieran ser actores? Yo creo que es súper netamente importante confiar en ti mismo, que suena súper sencillo, súper cliché, pero si tú no confías en ti, nadie va a confiar en tu talento, ni en ti. Y segunda cosa, no idealizar. Si tú comienzas a idealizar a las personas, a los proyectos, a los castings, automáticamente cuando llegue el momento de hacer un casting o llegue el momento de presentarte a una persona del medio, vas a tener esta carencia de seguridad y te vas a poner nervioso o nerviosa y automáticamente vas a pensar de que no mereces estar ahí o no mereces eso. Y sí lo mereces, porque llevas tiempo trabajando en ello. Entonces, confía en ti, no idealices, porque nadie es más importante que tú. Todos somos iguales, todos valemos cero, así, recta. Y eso me ayudó mucho también a estar donde estoy, ¿no? Entender y comprender que todos somos seres humanos, ¿no? Y que todos tenemos sentimientos y eso es lo más importante. Claro, y deben haber algunos papeles que seguramente te han representado algún mayor grado de complejidad. Entre las series, películas, novelas. Hay una en particular que se llama HIT, ¿puede ser? Sí, HIT fue muy fuerte. Donde interpretas a una joven con esquizofrenia. ¿Qué tan complejo fue interpretar este papel? ¿Qué aprendizajes te llevas de esta experiencia? Ay, me llevo millones de aprendizajes de HIT, que justo se estrenó hace unos meses, ya la tercera temporada. Y para mí, entrar a HIT, primero que todo, fue un gran logro en mi carrera. Porque dije, wow, HIT es una de las series españolas más importantes para los jóvenes y para toda España. Porque toca temas muy importantes en la sociedad y temas que afectan específicamente a los jóvenes. La primera y segunda temporada hablaron netamente de lo que afecta a los jóvenes en el colegio, en la secundaria, como los diferentes problemas que pueden surgir en la adolescencia. Y luego, en la tercera temporada, que es en la que yo entré, cambiaron la propuesta y lo que hicieron enfocar más en lo que es la salud mental. Y yo dije, perfecto. Entonces, me llamaron para ser parte del grupo joven protagonista y hice un personaje que se llama Abigail y tenía esquizofrenia y alcohólica. Yo no tomo. Entonces, yo dije, ¿cómo voy a ser de alcohólica? Dije, yo no sé cómo. ¿Con qué referencia? Claro. O sea, porque yo he visto personas alcohólicas y he visto cómo toman y cómo se ponen los efectos, pero hacerlo es difícil porque también puedes caer en el cliché de, oh, así está una persona alcohólica. Y no siempre es así. Claro. Entonces, dije, o sea, para mí eso fue un reto gigante, ¿no? Y también el hecho de no ver hasta qué punto o cómo sería mi propuesta de una chica joven esquizofrénica. Con esas características, claro. Claro. Porque también cuando yo me reunía con psiquiatras, con psicólogos, hice mi investigación por mi parte para interpretar ese personaje porque me parecía de muy falta de respeto no investigar o no hacer el personaje desde mi punto de vista. Sí. Me di cuenta de que realmente la salud mental es algo que nosotros como personas pensamos saber y tener claro lo que pasa y lo que es, pero realmente no sabemos nada de la salud mental. No le damos la importancia. No le damos la importancia y somos súper ignorantes en el tema todos. Te juro, yo pensaba que yo sabía un montón, hasta los actores. Y después cuando nos contaban los psicólogos, los psiquiatras y nos mostraban casos, nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿nosotros qué hacemos acá? Interpretando esos personajes, nos sentíamos como súper fuera de lugar, ¿no? Y muchos tenían miedo, muchos tenían nervios. Yo más que nervios y miedo, tenía como, estaba como así, ¿no? Desde un muro viendo todo, analizando. No tenía tanto miedo porque sí sabía que lo iba a hacer, pero nos dimos cuenta que hay muchas formas de interpretar a una persona esquizofrénica. Hay millones de formas de interpretar a una chica que ha sufrido violencia sexual o una persona que pasa por un TCA. Entonces, como actores, nosotros teníamos una rama gigante para poder agarrar de donde queramos para hacer nuestros personajes nuestros también, ¿no? Y mira, sin ir muy lejos, te das cuenta que estas son situaciones que están a la vuelta de la esquina, están de cerca y a veces no nos damos cuenta. ¿Algún papel, Francisca, que hasta ahora no hayas realizado, que no se te ha dado la oportunidad todavía, que no has tenido la oportunidad de hacer, ¿algún papel que te gustaría? Sí, superhéroe, no sé, me encantaría ser como de una superheroína, algo en plan de Marvel o de DC, algo que sea súper ciencia ficción, en plan que salga de lo que es la vida normal. Me encantaría ser algo así. Mira, ahora, no sé si todos saben, pero hay una faceta también, leyendo un poquito sobre tu historia, has hecho entrevistas también. Sí. En algún momento. Sí. Y hay una, particularmente, que le hiciste a Camilo. Sí. ¿Qué tal, qué sensación, qué sentiste en ese momento? Lo que pasa es que yo a Camilo lo conocí cuando todavía no saltó como a la fama mundial. Entonces, yo lo conocí cuando recién estaba como, se estaban empezando a hacer hits, ¿no? Sus canciones. Y bueno, o sea, yo lo conocí cuando tenía creo que un millón de seguidores, ahora tiene como más de 20. Sí. Entonces, yo le mandé audios y le dije, soy súper fan, porque era, y soy muy fan de él. Entonces, ya había una cercanía, por ende, ¿no? Y luego, de la nada, yo me doy cuenta, o sea, cuando yo viajo con 12, 13 años, no, con 14, no. Sí, con 12 años viajo a México para unos premios de Nickelodeon, que son los Kid Choice Awards. Porque me invitaron. Y dije, va, voy a ir. Y me di cuenta que iba a ir Camilo. Entonces, le escribí y le dije, Camilo, te voy a ver en esos premios porque tú vas a estar también. Me dijo, sí, Fran, ya voy a estar. Y ahí ya era súper famoso, ¿no? Porque pasaron unos años desde nuestro primer contacto. Y me dice, ahí nos vemos. Y cuando nos vemos, me reconoce. Me dice, Fran. Entonces, como que siempre ha habido esta conexión y yo lo considero un amigo. Y es súper buena persona. Es un alma tan pura, de verdad. Tan pura. Y ese día para mí fue espectacular porque conocí también a una actriz que admiro mucho, que es Yalitza Paricio, de Roma. Entonces, también tuve la chance de hablar con ella, de preguntarle cosas. Y después, cuando Camilo viene a Perú, él me escribe y yo le escribo. Y le digo, como, va a estar acá. Entonces, lo fui a visitar. ¿No estaba acá también? Sí, sí, sí. Y le dije, oye, si te entrevisto. Y me dice, ya. Y coordiné con su manager horarios. Y fui, lo entrevisté. Estuve con él ahí un rato. Y le tengo mucho cariño. O sea, es una persona maravillosa y muy talentosa. Y se merece todo lo que le está pasando, de verdad. Claro, y aparte, a veces la entrevista también conoces un poco más a la persona. Cosas que de repente se han hablado fuera de cámaras, pero... Creo que puedes llegar a ver a la persona, que es ese artista, ese cantante, ese actor, actriz. Yo comencé a entrevistarte desde muy pequeñita también, porque me encanta hablar con la gente. Me encanta que me cuenten experiencias, cosas. Porque también creo que al empezar desde pequeña, sin tanta experiencia de vida, me nutre mucho como chica. Entonces, aprendo más de la vida. Por eso siempre como súper curiosa yo, ¿no? Y eso me llevó a que Universal Music se ponga en contacto, que Netflix se ponga en contacto. Con Netflix trabajo hace muchos años con el tema de entrevistas. Y gracias a Netflix he tenido la oportunidad de hablar con actores y actrices que yo, Dios mío, o sea, admiro tanto. Pero claro, en la entrevista tienes que mantenerte... Bueno, como por ejemplo, Edgar Ramírez. Ay, no, lo adoro yo a Edgar. O sea, lo adoro. O sea, lo adoro. Zoe Saldana, Joe King, Jacob Elordi. Ay, ¿quién es más? Estuve a punto de entrevistar a La Roca. Ay, no se pudo por temas de horarios. Casi me muero. Y seguramente se va a dar en algún momento. Sí, se va a dar, se va a dar. Yo estoy segura de eso. Cuestión de decretarlo nada más al universo, ¿no? Y cuando hablan de canto y actuación, ¿cómo es esa sinergia entre el canto y la actuación? ¿Cómo te sientes con esa alianza entre ambas expresiones artísticas? Es bien difícil. O sea, si es que tú quieres ser un actor o actriz musical para hacer películas musicales, series musicales o teatro musical, bacán. Pero cuando tú quieres ser actor y llevar una buena carrera de actor y una buena carrera de cantante, es bien complejo. Porque es complejo hasta, yo diría, imposible. Tú tienes que dedicarle un tiempo a lo que es el canto y un tiempo a lo que es la actuación. Es lo que yo he aprendido también en este proceso que he tenido con ambas carreras. Porque es como si no tener dos vidas, ¿me entiendes? Y yo estoy muy enfocada en lo que es la actuación. Pero cuando no estoy con proyecto, trato de agarrar mi tiempo libre para ver el tema del canto, ¿no? Porque disfruto mucho crear canciones y lo que más amo hacer son los videoclips. Porque ahí es donde interpreto, donde puedo sacar mi dote actoral. Entonces, creo que se abrazan muy bien ambas las carreras. Se complementan. Se complementan súper bien. Pero es bien complicado como llevar ambas del mismo nivel, ¿no? Claro. ¿Y cómo sería el proceso de composición? Esta canción última que has sacado, la hablan fuera de cámaras. Sí. ¿Cómo nace Tiempo? ¿Tiempo? Tu última canción. Ay, nace porque... Realmente nace por una experiencia que tuve. Y que me marcó mucho. Yo tenía como... Hace mucho, ¿verdad? La experiencia. No, tenía 15, 16 años. Yo ahora tengo 18. No fue hace como 10 años, ¿me entiendes? O sea, fue hace muy poco. Pero recuerdo que sí me enseñó muchas cosas. Y cuando se dio la oportunidad de crear esta canción, dije, ya, quiero hablar de esto. Y me junté con Yamal y con Jay Lee, que son como... Las colaboraciones. Los productores. Y el compositor Yamal. Entonces dije, Yamal, quiero hablar de ese tema. ¿Cómo podemos hacer? Y me comenzó a como guiar, porque también es... O sea, es de mis primeras experiencias creando canciones. Y ahí yo también puse mi letra y todo. Y me enamoré del proceso. Entonces dije, ay, como Dios, quiero hacer esto más seguido. Y la cosa es de que surgió así, pues, ¿no? Recordando, leyendo mi diario. Yo tengo un diario conmigo desde los 5 años. Y, bueno, tengo varios diarios, porque hay algunos que ya están terminados, llenos. Pero escribo mis vivencias, lo que siento, cómo lo sentí, qué es lo que me pasa. Entonces, de acorde a ello, también agarraba para escribir la canción, ¿no? Y es lo que he estado haciendo estos meses también, que he escrito otras canciones. Sí. Pero así es. Y alguna estrofa... Seguramente te han pedido en algunas entrevistas que reales, de repente, alguna estrofita de la canción. ¿Nos puedes regalar una estrofa o alguna parte de la canción donde... La parte más compleja de la canción para ti. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero a ver, ¿qué parte sería? ¿Qué parte escogerías? Ay, esa parte es bien fuerte, porque creo que es una parte que debería identificar a todo el mundo. Es la de... Y yo por aquí, y tú por allá, contigo aprendí a quererme más. ¿Cómo es? ¿Contigo aprendí a quererme más? Sí. Haré un nuevo comienzo sin ti, ya no puedo quedarme aquí. Este maldito defecto, seguirte queriendo, y tú no puedes ser para mí. Y toda esa parte es muy fuerte, gracias. Y hay una parte también de agradecimiento en esa letra, ¿verdad? Yo creo que, o sea, no es despecho la canción para nada. O sea, sí hay partes donde sí hay como mucha pena y mucho resentimiento, pero nunca es atacando. Exacto. Creo que es aprendizaje, es empoderamiento. Yo lo quería enfocar de esa parte también, no quería que sonara como la chica despechada, ¿no? Entonces, creo que se logró. Sí, hay un mensaje ahí, lo que acabas de decir, me sonó a un mensaje de esta capacidad de poder decir, ok, esta experiencia la tuve, la agradezco. Sí, exacto, totalmente. Y es algo que yo he aprendido, Julio, en mi vida tan corta, pero ahora que mientras más crezco, más vivo también, en el sentido de conozco nuevas situaciones de la vida y comienzo a sentir nuevas cosas. Entonces, el amor obviamente es una de ellas, ¿no? O la ilusión o el enamoramiento. Es muy complicado como detectar exactamente cuando uno se enamora o cuando uno siente amor de verdad. Es muy difícil. Entonces, también estoy en ese proceso y me ayuda mucho a entender. Creo que es importante no escuchar, sino comprender. Porque escuchar cualquiera lo puede hacer, pero intentar o comprender a una persona es lo más importante. Y cuando hablamos de aprendizajes, ¿qué significa la palabra no para ti? Significa amor propio, creo yo, bastante, ¿no? Depende en qué contexto también. Varía es una palabra que lo puedes utilizar para lo que sea, ¿no? Pero creo que en los últimos meses me ha enseñado que uno no tiene que ser algo negativo siempre, no tiene que ser algo relacionado a algo malo, sino puede ser relacionado a algo positivo, a que te pones tus límites, a que respetas lo que sientes, lo que quieres y a que tienes amor propio, ¿no? Porque decir sí es muy fácil y es lo que generalmente la gente dice, ¿no? Para no sentirse mal o no sentir que incomodas a la otra persona, pero te estás incomodando a ti mismo, entonces te olvidas de ti y eso creo que es lo peor que puedes hacer, ¿no? Claro que sí. ¿Tienes hobbies? ¿Algún hobby que te gusta hacer en tus ratos libres? Me encanta pintar, me encanta. Hago cuadros, eso es algo que yo nunca he mostrado. Bueno, sí, hace unos meses mostré, pero me encanta pintar así, me encanta jugar tenis, me encanta biciclear mucho, o sea, agarrar, andar en la bici, respirar, me obliga a respirar y creo que muchos de nosotros nos olvidamos a tomarnos una pausa para respirar. Me gusta escribir en mi diario, creo que esos son mis hobbies. Y con todas las cosas, las múltiples obligaciones que tienes de repente en España, ¿podrías describir un día particular tuyo? A ver, ¿en España o acá? En España. Porque es muy distinto, ¿ah? Ya pregunto. En España y aquí, a ver. A ver, un día en España para mí es, me levanto por la mañana, ¿con grabación o sin grabación? Es la pregunta. Con grabación, a ver. Con grabación, vamos a ponerlo como grabación. Un viaje triado, un viaje triado. Porque sin grabación es muy tranquilo, pero con grabación, por ejemplo, me levanto seis, siete de la mañana, me recogen, ponle a las nueve de la mañana, entonces me levanto tranquila, saco a pasar a mi perrita, analita, siempre lo hago yo cuando estoy presente, porque como hay mucho tiempo en el año en que no la veo, necesito estar con ella lo que más puedo. Vivo cerca a bosques, entonces voy a caminar por los bosques, respiro, medito, sola, luego regreso a casita, desayuno, me baño, me arreglo y comienzo a repasar también mis guiones, ¿no? Los que me tocan en el día. Sí. Espero a que llegue la movilidad, me llevan a la grabación, me maquillan, me peinan, me cambio, grabo, termino la grabación, vuelvo a casa y de ahí es ver una película o leer un libro o pintar, ahí aplico algún hobby, como en lo que queda del día, y luego repasar los guiones del día siguiente y dormir, así es. Eso es en España. Eso es en España. Ya. Ahora, acá, acá cambia mucho. Bueno, no, o en España ponle, cuando grababa hit, era también de que terminamos de grabar, ya chicos, nos vemos a las nueve de la noche o a las diez en un bar, entonces todos nos juntábamos en un bar, pero como que a tomar cañas, que es como le dicen allá, y nos sentábamos en terrazas, porque en España hay muchas terrazas, todos los bares tienen terrazas, entonces te sientas ahí con tus amigos a platicar y a tomar un tinto de verano, un agua, yo tomaba agua y café siempre, y no tomaba, entonces los acompañaba, ¿no? Eso es en España. Acá, en Perú, me levanto muy temprano, suelo hacer ejercicio muy seguido, entonces, o hago ejercicio o así, me baño, repaso mis guiones, me voy a la grabación, grabo, estoy con mis compañeros, y de ahí obtengo también algún avant premiere, o tengo entrevista, o tengo reuniones por Zoom con mi equipo de trabajo, y eso es porque... No, esos últimos años, esos últimos dos años, literalmente ha sido no parar de trabajar, cosa que amo, pero también cansa, y es algo que se tiene que hablar, yo creo que a la gente siempre le gusta pintar las cosas como, estoy feliz, y no, o sea, yo también he pasado por momentos, y es parte de la vida, pero también me hace darme cuenta, a pesar del cansancio, y de lo agotador que es esta carrera mentalmente, me ayuda a darme cuenta de lo mucho que amo actuar, entonces, me refuerza que a pesar de esto, quiero seguir haciéndolo, entonces, eso es importante. Pero sigues validando esta postura que tienes hacia la actuación. Totalmente, totalmente, sí. ¿Planes más cercanos, los próximos planes que se vengan? Próximos planes, un montón, se vienen un montón, bueno, tiempo que ya salió en todas las plataformas de música. ¿Dónde están? Sí, en todas, en Spotify, Apple Music, Amazon Music, en todas, en cualquiera que pienses, ahí está, y en YouTube, el videoclip oficial, así que vayan a, Tiene que verlo, tiene que verlo. vayan a verlo, vayan a poner sus críticas constructivas, a escucharla, a identificarse, a compartirla si quieren, disfruten, eso es lo más importante. Y luego, he hecho más canciones, así que deberían salir en los próximos meses alguna, pues también, no quiero dejar que pase tanto tiempo entre canción y canción, y al parecer, hay dos películas que se han presentado aquí en Perú, aprovechando estos meses que estuve por Pitucas sin Lucas, que todavía no sé, no está confirmado, pero hay esas propuestas que son películas hermosas, las historias y lo que haría yo como Fran, y en enero hay una película en Chile, pero que tampoco está como 100% confirmada, es una película que se llama, ¿se puede decir? Sí, se puede decir, esa sí se puede decir, pero ya lo he comentado, es sobre el caso de La Polar, que fue un caso de corrupción inmenso, fue el escándalo más grande en Chile, sobre este tema, de una empresa que estafó a muchísimas personas, la película se llama Que se acabe todo, y actúa Pancho Melo, Benjamín Vicuña, Pali García, y bueno, yo, somos los cuatro actores que nos presentaron en la película, así que esa película se debería hacer el próximo año, sí o sí, y me voy a México nuevamente, me contaba fuera de cámara, Sí, me vuelvo a México para grabar la tercera temporada de La Lola, que es por la plataforma de VIX, así que estoy emocionada por eso, porque también es, la industria en México es increíble, o sea, es tan grande y aprendo tanto, y hay una gran diferencia entre las industrias en cada país, o sea, es tan distinto, pero tan parecido al mismo tiempo, entonces, es lindo eso, ¿no? Sí, claro que sí, y aparte de darte cuenta que en el Perú se está avanzando al menos. o sea, se está avanzando lento, pero se está avanzando, yo creo que, yo creo que Latina, por ejemplo, con Papá en Apuros y Pitucas sin Lucas, se está trayendo una nueva propuesta de imagen, de sonido, de musicalización, de todo, entonces, mientras un canal vaya avanzando y ganando ante otro canal, el otro se va a ver obligado a avanzar, y así poco a poco vamos a ir avanzando, ¿no? Eso es importante. Claro que sí, lo puedes hacer, porque antes estabas en América y ahora estás con experiencias en Latina, ¿no? Sí. Millones de éxitos en todos los proyectos. Que venga, Francisca, hay una pregunta, no podemos terminar la conversa sin hacerte la pregunta, de rigor, que es, si tuvieras la oportunidad de tener un poder extraordinario, ¿cuál es el poder que tú eliges? y cuéntanos a todos, ¿por qué razón? Ay, a ver, un poder que pueda tener extraordinario. Un poder, así que te gustaría, realmente, yo creo, mira, es un poder muy, muy, muy obvio, y que mucha gente lo ha dicho probablemente, pero para mí, el hecho de poder teletransportarme, me ahorraría tantas cosas y tantos problemas mentales y físicos y todo, porque viajo tanto y paso tanto tiempo del año sin ver a mi familia, que es algo que inevitablemente en mi crecimiento me afecta. Entonces, por ejemplo, a mi hermano no lo veo hace casi un año, y mi hermano está con 15 años, pasó, o sea, son dos años seguidos donde he pasado mi cumpleaños sin mi familia, donde no he pasado el cumpleaños de mis padres con ellos, donde no he pasado el cumpleaños de mi hermano con él, entonces poder estar aquí contigo y después en media hora estar en España para estar un rato con mi hermano y con mi perrita sería espectacular, creo que me ayudaría un montón, y también para no tener que invertir tanto en pasajes para México, para Chile, para seguir actuando, porque son muchos gastos también, pero más que gasto es inversión, así lo veo. Y otra vez hablamos de la palabra tiempo, que tan importante es el tiempo, y de alguna forma con lo que me acabas de decir del poder, nos cuenta un poco, nos dice cómo valoras tú cada momento. Muchísimo, te juro, o sea, trato de, yo sé que puede sonar como muy, muy gracioso de mi parte, o no, pero, o muy vieja, parezco, pero, como la vida se pasa tan rápido, y yo soy súper joven todavía, yo sé, o sea, me falta como, tengo, me falta un montón, pero, pero yo he crecido con, con personas que me repiten esta frase, y yo he visto envejecer a personas desde que tengo uso de razón, y, y es cierto, la vida se pasa súper rápido, yo hace dos días sentía que tenía ocho años, ¿me entiendes? Entonces, disfrutar cada momento, ahora, también, yo creo que todo pasa por algo, entonces, cada momento que se da, cada momento que ya dure un viaje, pues, de aquí a España, doce horas, esa pérdida de tiempo, yo también lo veo como un respiro, ¿no? Para sentar cabeza y darte cuenta que estás llegando a otro país, a iniciar una nueva etapa, una nueva, una nueva fran, no sé, ¿no? entonces, todo está ahí en su lugar por algo. Que sigas disfrutando, que sigas disfrutando, y aprovechando cada oportunidad que la vida te tiene todavía, para largo, y millones de éxitos. Gracias. Millones de éxitos en todos los planes, aquí, en el extranjero, en Perú, en tu tierra también. Sí, estoy emocionada, quiero estar acá. Un placer, un placer haber conversado contigo. Igualmente, igualmente. Fran, Fran, Francisca, más conocida como Fran. Fran, Francisca, la Pecas, la Fran, millones de apodos, Pequitas. Así es, así que hasta que sea, hasta un próximo episodio. Gracias. ¿Dónde te encontramos? En las redes sociales, por favor, Francisca. Fran Ray Bajo Aronson, en Instagram, Fran Ray Bajo Aronson, OFC en TikTok, mi canal de YouTube, Francisca Aronson, y ahí con mi nombre, y con Fran Ray Bajo Aronson, encuentran mis redes sociales. Muchas gracias por haberme acompañado, en este episodio, con Francisca Aronson. No se olviden de regalarme, una suscripción, en el canal de YouTube, y así se enteren, de las próximas novedades. Chao. Gracias. 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 Gracias.